Tato es el tiempo en la revista, comenzando el fin de semana queridos amigos, temperaturas muy altas en Santa Cruz de la Sierra, a esta hora ya tenemos 24 grados, en la madrugada la mínima fue de 23, hoy la máxima alcanzará los 37 con una sensación térmica que va a alcanzar o superar los 40 grados, además de vientos calmos del norte a una intensidad de 11 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente que supera el 70%. Salga de casa con ropa cómoda, ligera, hidrátese muy bien y prepárese para estas temperaturas elevadas que continúan, Montero al norte, 24 grados la temperatura actual, 23 grados fue la mínima, hoy la máxima llegará a los 38, veamos en este segundo día del mes de octubre como está Camiri, 21 grados la temperatura actual, en la madrugada teníamos 20 grados, hoy la máxima llegará hasta los 36. Nos trasladamos ahora por favor a los valles cruceños, 13 grados la temperatura actual, 12 fue la mínima, la máxima será de 27, por favor les pido que me acompañen hasta Roboré al este, 27 grados la temperatura actual, 26 grados fue la mínima, la máxima llegará a los 38. Continuamos con los datos del tiempo y así es que pasamos ahora por San Ignacio, 25 grados la temperatura actual, la máxima hoy llegará a los 38. De verdad que hace calor, se siente de tempranito en gran parte del departamento, es normal que nos levantemos más tempranito y querramos estar por supuesto al aire libre. Puerto Suárez, 27 grados la temperatura hasta el momento, 25 fue la mínima y hoy la máxima llegará a los 41 en datos, sensación térmica podría superar los 43, 44 grados. A continuación el pronóstico para Santa Cruz de la Sierra en los próximos 5 días, el sábado tendremos 22 grados en la madrugada, 37 por la tarde. Domingo podríamos registrar lluvias pero también con temperaturas altas, 23 grados al despertar, 36 sería la máxima, lunes la mínima, 22, 37 por la tarde. Para el martes, 24 grados en la madrugada, 37 la máxima, el miércoles podríamos decir que uno de los días más calurosos hasta el momento porque 25 grados tendremos en la mañana y una máxima de 39 que no es usual en la capital cruceña. Continúa el calor, continúan las temperaturas altas y también continúa para todos ustedes la revista.